Capitán Toad De hecho, por ahí es por aquí Vale, es la primera gema Fácil Vemos que no hay nada A ver Vale, pues subimos de nuevo Y vamos a seguir a ver qué hacemos Cuidado con la hormiga Vale ¿Hasta dónde me tiro para coger eso? Vale, no, eso es cuando estemos en Ah, eso es para tirarnos desde arriba Vale, pues entonces lo que tenemos que hacer es tirarnos hacia este lado Por lo que, vamos, he podido deducir Y ahora nos subimos por aquí A ver si el tronco hueco No puedo entrar Ah, mira, por esta lateral hay Un paso, lo que pasa es que, bueno, no es Por lo que debemos de acceder Cuidado ahora Vale, bien Con esto caemos Esto de aquí Presionamos esto Uy, sus muertos Jesús, tómame, tío Y ahora cómo subo yo Ay Vale, va a volver a subir, ¿no? Vale, pues hay que buscar el tronco hueco Hay que tener cuidado también de no pisar Si nos metemos por aquí Caemos abajo Sí, creo que sí Pero es que no nos deja otra que caer por aquí Ah, mira, pero Vale, 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 vale Por aquí estaba la otra gema O sea que Bueno, supongo que tendré que volver a empezar todo el circuito Pero por lo menos me voy con la otra gema ¡Uy! Que se mueve Ay, 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 que viene la hormiga Que me estoy fijando yo en lo otro Y no, no me entero Vale, ya estamos allí Vamos a esperar a que baje Este, este mapa me ha gustado Sube Ay, maricón ¿Qué me has tirado? Ah, bueno, por lo menos ¿Pero qué es esto? A ver Sube Gira, corre Vale, ahí Vale, ¿y ahora qué? La estrella está justo debajo, ¿vale? O sea que yo creo que lo que hay que hacer es meterse aquí Vale, 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 vale Por este lado no puedo caer Porque caigo mal Por este lado no Ahora Vale, pues ahí está Fíjate lo que creo que el reto va a ser matar a las hormigas Conseguir el champiñón dorado Pues sí que tiene que estar oculto Lo siento mucho Esto pinta chungo No os preocupéis que ya me lo conseguiré Un saludito Y hasta luego ¡Nosap stand San Janus 3! ¡Nosap stand San Janus 4! ¡Nosap Max! Gracias.